Bienvenidos a nuestra subasta de febrero. Acabamos de inaugurar la exposición. La subasta será el 7 de pintura a las 5, el 8 artes decorativas y el 9 joyas y relojes. Os invitamos que vengáis de lunes a sábado de 10 a 8 y que veáis todos los lotes destacados. Muchas gracias y os esperamos a todos.